Muy buenas chicos y chicas de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal y hoy les voy a enseñar como tamear a una de las criaturas increíbles en ArcMobile y hoy les voy a enseñar como tamear al unicornio en ArcMobile pero antes de comenzar quiero que le den un buen like, se suscriban a mi canal, toquen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos Muy bien, empecemos Hábitat El hábitat del unicornio es supermente raro, la verdad no está muy seguro en donde puede salir salen varias partes, pero yo lo que sé es que puede salir en esta zona de aquí, en esta de acá, en esta de acá y por último en la de aquí Bueno, ahí tienen unas pequeñas ubicaciones que podrían intentar revisar y bueno, yo la verdad encontré al unicornio con el grifo en una zona y pues lo traje acá a casa para llevármelo para no perder pero yo lo voy a sacar de la caja de tameo para demostrarles como que él hubiera respondido en mi casa así como una criatura salvaje, ¿no? Y bueno, ¿qué come este bicho? Este bicho le gustan estas tartas le gustan las tartas las zanahorias y... pero si ustedes usan kibbles pues su kibble favorito es el kibble de grifo por cierto, la tartas y las zanahorias no sé, pero no funcionan en el arco móvil solo funcionan con el kibble de grifo así que ya saben y por cierto, el kibble favorito de grifo es el de alosaurio que he descubierto y para poder aparear estos grifos estos grifos no ponen huevos así como los otros animales que ponen huevos tienen que conseguir un macho y una hembra aparearlos para que pongan huevos y para poder aparearlos, si hayan fijado tienen que tener las dos últimas letras y bueno, ahí está mi unicornio, como pueden ver ya le he dado un bálsamo a ese tiempo para tamiarlo hay que darle un bálsamo si quieren que se tamie con un kibble el mío es nivel 30 y con un kibble creo que bastará ¿cómo lo tamiemos? pues simplemente una vez que nos acercamos le damos el bálsamo nos acercamos otra vez y le damos un kibble miren, miren, no se alertan tranquilos, pueden ir parados o agachados como quieran ok, me voy a acercar y como pueden ver ya tenemos a nuestro unicornio tamiado, es increíble, es increíble, es hermoso y bueno, ya lo tenemos también y ahora, ¿qué le subo de nivel? lo que hay que subirle al unicornio es vigor un poquito de peso y vida la verdad sí, la vida si quieren que vaya rápido pues suban la velocidad no hay problema y bueno hasta aquí el video y bueno, les voy a dejar una pequeña intro de cómo estar disfrutando del unicornio y de sus ataques por cierto, antes de todo quiero decir antes de la intro, perdón les quiero pedir unas disculpas no he subido videos durante casi dos semanas la verdad ¿y por qué? ¿cuál era el problema? el problema era de que no encontraba el unicornio en ninguna parte es súper difícil de encontrar la verdad es difícil de encontrar y a duras penas lo encontré hace poco tiempo hace poquito tiempo así que por eso me tardo bastante y ahora que lo tengo y lo peor lo de los huevos de griff lo del kibble de griffen me tardo bastante pues a duras penas logré hacer el kibble de griffen y pues no logré tamear así que eso era mi excusa ahora sí los dejo con la intro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!